¡Saca el muro, matey! ¡Dios! ¡The fuck! ¡Aquí! ¡Atención! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Venga, matalo ya, Reaper! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2 y toca una de esas partiditas en que nuestro equipo se coordina como el culo pero es que igualmente en la primera ronda que nos tocó defender lo hicimos bastante bien el enemigo no cogió ni un punto así que teóricamente lo teníamos bastante fácil, ¿no? pero mi sensación era que no y al final acabamos ganando pero en tiempo extra una cosa un poco rara que nadie se acabó de creer ¡Vamos allá! Llegando a Observatorio, Gibraltar Vale, pues en Gibraltar tocará un Zen con un Zen no puedo ser tan agresivo porque no cura tanto Vale, o sea, no puedo ser agresivo y esperar que el Zen se ocupe de la sanación de todo el equipo él solo ¿Vale? Así que, bueno, dejaremos ya que él mete el orbe y ataca pues ya está Esperemos que con eso sea suficiente ¿Vale? Para que sea él agresivo Vale, pues vamos allá A ver qué tal Hay un Hanzo ahí Mejor me muevo un poco Cuidado Sigma Cuidado Sigma, mi amigo Ya no se nos han cargado el Zen Voy a molestar un poco por aquí Pues no ha pasado nada Venga, muchacho Toma, Kiriko Amiga A ver, ¿quién hay ahí? Una Tracer, vale Muy mal este inicio de mierda, ¿eh? Muy mal este inicio de mierda Venga, go Que sí Que ahora me dais Venga La paré un poquito, es todo lo que puedo hacer Es todo lo que pude hacer Yo creo que un tanque de Pou Como Sigma Contra... Contra Zarya no, ¿eh? Creo que no Es mi impresión, ¿eh? Mi impresión tal vez errónea Pero bueno Han hecho un push ahí A las primeras Que muy fuerte Y muy bonito, ¿sabes? Y tampoco avanzaría tanto yo Vale, yo defendería aquí detrás Porque nos pueden hacer un dive Y nos pasa la carga a alguien ¿Qué haces aquí, Mei? Que sí Que sí Hola Estaba ya dentro del TP Y a mi pantalla estaba en el otro lado The fuck Encima, tío Esto es malísimo Es malísimo O sea, ha gastado el dash para entrar No puedo Que sí Que sí Que ahora me matas Venga, gilipollas Mórete Vale Venga, me piro por aquí un poco Hago así Y ya está No me ha dado tiempo a tirar la campana Porque tienen mejor precisión Que yo habilidad de mierda Carro, Dios Soy malísimo ¿Qué me está pasando esta partida, tío? Señor Es que llegamos y palmamos, tío Igual deberíamos dejar que pase en esto, ¿sabes? Uuuuh ¿Qué te ha ido eso, amigo? Buen murísimo Porque encima se ha gastado el dash Pues toma Pero no te puedo sanar si estás en el escudito, ¿sabes? Moira Toma por culo O sea, en el escudito no En bloque de hielo Si estás en bloque de hielo No te puedo sanar Eso es lo que hay Vale Tengo la ulti Pero es que no combina con ninguno igual Así que lo mismo la uso ¿Qué ha sido ese muro, Mei? ¡Saca el muro, Mei, tía! ¡Dios! ¡The fuck! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Venga, matalo ya, Reaper! ¡Hostia puta! He tenido una puta ahí Que no me la quiero ni yo, ¿eh? Pero bueno Me sirve Ven, imbécil Ven No vienes Bueno, no vienes ¡Sí cooperamos! Ha dicho psicología, ¿eh? La doctora Mei Cuidado detrás ¡Venga! No, Mei, tía Me rompiste el Kitsune Meid y Carmen Vale, eso lo juro, ¿eh? No, cierra un poco con Ice Vale Sorprendentemente No lo han empujado demasiado Para lo mal que hemos jugado Ven aquí, ven aquí Toma Y toma ¡Gilipollas! ¡Bumba! Bueno, a ver Nos hemos coordinado como el culo Así que no seguro que esto sea una victoria Porque desde luego no lo parece, ¿eh? No parece que vayamos a ser Suficientemente inteligentes Para empujar a estos solos O sea, solos En equipo No vamos a jugar en equipo Seamos sinceros Vale, íbamos más perdidos Que un pollo sin cabeza Así que no entiendo Cómo nos lo ha pasado el enemigo ¡Venga, go! Creo que sí ¿No? ¡Ah! ¡Venga, go! ¡Go! ¡Tenemos Ripper detrás! ¡Toma, gilipollas! ¡Y te has gastado el FED! ¡Imbécil! ¡Qué buen hecho que te he metido ahí, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Te estoy curando! ¡Te estoy curando! ¡Venga, vamos a empujar un poco! ¡Toma, imbécil! ¡Venga, que sí! ¿Vale? Estamos ganando buen espacio ¡Venga, que sí! ¡Cago en la puta! ¿Qué me he pasado ahí? No le doy a la campana a tiempo Estoy un poco tonto, ¿eh? No me he tomado café aún Se van a volver locos ¿Vale? ¿Ya ha vuelto? Claro, yo es que tengo esta ventaja, ¿sabes? Que vuelvo en un momento ¿Y solo me das a mí? ¡Tonta del culo! Pues me tengo un headshot Bueno, pues otra vez al respawn No pasa nada, ¿eh? Una solo ulti contra mí Ha sido bastante work ¿No puedo darles desde aquí? Aquí ¿Vale, guay? Venga, ya ha vuelto Me, tienes que volver Vale, la ha tirado La llevo a tirar ¡Uuuh! ¡Guarro puto! ¡El live vivo! ¡Vale, cuidado! ¿Qué es esa Sicilia? No, puede ser A ver, hago así un poco Y me piro Que sí, que sí Que ahora me matas Le he metido el headshot Antes de pirarme Venga, vamos a regruparnos Y seguimos Tenemos dos minutitos ahí Aún ¿Vale? No lo veo del todo claro Definitiva casi lista Pero está casi lista mi ulti Vale, ¿cómo estamos de ultis? No muy bien ¡Venga, go! Mierda, la han matado, tío Tenemos un Bob ahí Voy por él No voy por él Porque no hace falta No hace falta Bob Vale, desde aquí venga ¡Uf, qué mal! ¡Qué mal push! ¡Vete, Sigma, vete! Es un... Es un... ¡Vete por la puerta, tontao! No lo vamos a conseguir, ¿eh? Qué pérdida de kitsune, tío Qué pena Buah El Reaper casi se carga a los dos, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Gilipollas! ¡Venga, imbécil! Tengo que curar aquí un poco ¡Mierda, puta! ¡Me piro! ¿Lucio, te has pirado? Eh... No vamos a conseguir nada ahí Nada, nada No podemos, no podemos Vale, lo ha matado Venga, voy por aquí detrás Bien, buena Qué putada Venga, rompe el muro y entremos Vale, tenemos que... Voy a curar a salvo, ¿eh? Cuidado No, tío No, tío, qué últimas buenas ha marcado ahí Qué últimas buenas ha marcado Venga, curo y ya está, ¿eh? Solamente curo Fuera delante, Hills Venga Cuidado Se movió Se movió un poco ¡Mierda, puta! ¡No puede ser, tío! La Zarya ha venido en... Vale Vale, va, 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 va Que ese mierda lo tenemos que matar Ven aquí ¡Liveweb! Venga, es el único que hay de enemigo Muerto, perfecto Ese headshot La veía perdida, ¿eh? La veía perdida, tío Qué guapa, ¿no? Muy bien esta partida O sea, no ha sido muy bien I don't believe it Desde luego que no Muy apurado, tío Para lo fácil que era, muy apurado Y la moira esta nos ha hecho carry, efectivamente Muy bien Ha sido ahora esto Hombre, yo no hubiese tirado el negativo Pero ha ido bien ¿Vale? Muy bien Perfecto Perfectito ¿Por qué sale así de raro? Se ha bugueado Mira, hasta sale la barra de abajo mal What the fuck Pues ahora lo dejamos por aquí Yo creo que ha habido un poquito de suerte en todo esto, ¿eh? Porque es verdad que no estábamos coordinados como equipo Pero el enemigo tampoco, ¿vale? Sin embargo Ya veis Tiempo extra O sea, apurado, ¿eh? Casi no llegamos Como sea, dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve Bien, gracias por ver el vídeo